Hola, buenos días. Estamos aquí en este primer congreso de Euskadi con un objetivo muy claro, consolidar el desarrollo de Euskadi y desarrollar una estrategia hasta las elecciones de 2015. El origen de nuestro partido, bueno pues nacimos hace dos años en la unión del partido Verdeac en confluencia con personas asociadas al proyecto EQUO y bueno agradecemos, tenemos mucho que agradecer al proyecto Verdeac y a todo lo que ha hecho por la ecología política en Euskadi. Nos encontramos en una situación bastante consolidada, los tres territorios tienen sus asambleas consolidadas y en estos momentos ya se están desarrollando, se están comenzando a desarrollar grupos locales en las tres provincias. A este congreso están llamadas a venir más de 700 personas afiliadas y simpatizantes al proyecto. El desarrollo de los documentos comenzó a principios de año con grupos de trabajo abiertos en los que cualquier afiliado simpatizante ha podido participar y bueno, en todo momento ha sido un proceso horizontal y participativo hasta llegar al día de hoy. Se ha invitado a todas las organizaciones políticas, sindicales y sociales de Euskadi a venir a este congreso y del mundo del ecologismo en Euskadi también, por supuesto. Y contamos con la participación de 15 delegaciones invitadas. Esperamos una afluencia de alrededor de unas 80 personas hoy, en el día de hoy, aquí a Vitoria. ¿Había pensado decirlo también en Euskera? Sí. 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 100 personas. 100? Sí. Sí. 100 organizadores. Ahí van ya la contar, no te preocupes. Bale. Egunol eta ongietorriak Ekuo Euskadiko lehenengo biltzarrara. Gure elburua da Euskadin Ekuo proiektuaren garapena sendotzea, eta emendik 2.000 eta magozgarren urteko hauteskundeak iritsiarte jarraitu beharreko estrategia garatzea. Ekuo horren jatorria. Berdeak alderdiak eta Ekuo proiektuari lotutako zenbait pertsonen elkarketaren ondorioz, jaioak gara, orain dela bi urte. Eskerrak eman behar dizkiogu berdeak alderdiari azken urte hauetan ekologia politikoaren alde referentea izan delako Euskadin. Gure egoera gaur egunoa iru egun urraldetan batzarrak ditugu eta momentu hauetan baita herri batzarrak antolatzen ari dira. Gaur antolatu dugun biltzaronetara, zazpireun bazkide eta jarraitzarile, baino gehiago parte hartzera gobiratuta daude. Dokumentuen garapena, eta asieratik, urte asieratik ari dira lantzen, irekiak eta zabalak diren lantaldetan, non edozenkide edo jarraitzarile sardaiteke. Prozesu horizontal eta parte hartzeko prozesu bat izan da. Gaur egunera iritsi arte. Zekarrikas komunika. Jo bengo en representazion de Ekuo Federal, como koportaboz de Ekuo en todo el estado. Ekuoaren ya da beerur bat zero Quizu. Processu horretetarilei bat idioa undeng Frontalideria horret Reidicigin konzertan. Ekuoaren ere pertsken, ari kannruena 이거a eritzenak egachat��� ruizia zen. Um hariりますko, aucuneu nahi handi berk embarazien diren zen. split Leian, jakua נk ere aberrian eta Linkoaren yuаг Еkuoaren despen dureaintzengoneko zukor. Ekuo horretazeridea lortzeko...... no solicitar créditos a los bancos. Por lo tanto, económicamente, EQUO se mantiene solamente con las cuotas de sus afiliados. En este momento, en todo el Estado, EQUO cuenta con más de 17.000 simpatizantes y afiliados, que son los que dan vida a esta organización y para nosotros es muy importante este congreso en Euskadi. Euskadi es, para EQUO, uno de los referentes en ecología política. En las últimas elecciones autonómicas estuvimos muy cerca de conseguir un escaño de parlamentario vasco en Álava y, en ese sentido, estamos trabajando para consolidar el espacio político de EQUO en Euskadi, el espacio de la ecología política. Por cierto, que desde esas elecciones hasta acá han pasado algunas cosas importantes para nosotros. La más relevante es el hecho de que el pasado mes de mayo el Partido Verde Europeo, por unanimidad, consensuó la entrada de EQUO como el referente de la ecología política en el Estado español y, por lo tanto, de cara a las elecciones europeas que vienen en el próximo mes de mayo, EQUO será el referente estatal del Partido Verde Europeo. Es decir, EQUO va a ir de la mano con los verdes europeos y esperamos conseguir presencia en el Parlamento Europeo y que esa presencia sirva para consolidar, para fortalecer el grupo de los verdes europeos con los que estamos trabajando desde hace bastante tiempo y que nos están, desde luego, ayudando a canalizar nuestras demandas políticas en Europa. Decir también que hoy es un día importante para nosotros, puesto que uno de los elementos troncales de EQUO, del trabajo político de EQUO, es el cambio de modelo energético. Y en ese sentido, hoy es el Día Internacional contra el Fracking, una de las campañas en las que EQUO lleva involucrado prácticamente desde el principio, tanto en Euskadi como en el resto del Estado, como a nivel internacional, donde, por cierto, la oposición social está consiguiendo moratorias y está consiguiendo paralizaciones que esperamos terminen con esta actividad, al menos en Europa. Así que en ese marco celebramos hoy este primer congreso de Euskadi que, como digo, esperamos sirva para consolidar el espacio político de Euskadi y para llamar la atención sobre nuestras propuestas, sobre nuestras alternativas y sobre la existencia de una nueva formación política que estamos trabajando para consolidar un espacio político de ecología y sostenibilidad. ECO-Euskadi es una apuesta de futuro y hoy vamos a consolidar esta apuesta de futuro justamente para apostar a favor de la ecología política y de la equidad. Hoy vamos a votar unas cuantas resoluciones que claramente nos encamina hacia un mejor futuro, un futuro sostenible y justo. Sabemos perfectamente que desde Euskadi se pueden crear aquí en el País Vasco más de 90.000 empleos verdes en todos aquellos sectores que son sostenibles, que apuestan por otro modelo energético y que saben perfectamente que no podemos crecer más en un planeta finito. También tenemos una apuesta fuerte en Euskadi por un proceso de paz incluyente, por un proceso de paz donde apostamos por la reconciliación, por la justicia, por la verdad, por la reparación. También tenemos una apuesta por el ecofeminismo. Tenemos apuestas por tener una sociedad incluyente, una sociedad justa. Y esto lo vamos a hacer con más de 100 personas que van a venir a discutir, a debatir y a votar las enmiendas y resoluciones finales. Y estamos seguros de que vamos a salir de aquí con aún más fuerza de cara al futuro justamente para empezar el ciclo electoral. Un ciclo electoral que para nosotros es muy importante porque primero en 2014 vamos a ir a las elecciones europeas a nivel estatal y iremos, por supuesto, dentro del marco de ECU y del Partido Verde Europeo. Luego tendremos ya las elecciones de 2015, las elecciones municipales, donde estamos dispuestos a luchar para conseguir los concejales necesarios para llevar la ecología política a las instituciones. Sabemos que Cuskadi es una apuesta del futuro y lo vamos a poner en marcha.